¡Ahí viene mamayita! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene mamayita! ¡Ahí viene! ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene Chloe! ¡Bájala Débora! Con las flores ¿Quién es eso? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Llévaselas a mamayita! ¡Dáselas a mamayita, ten! ¡Llévaselas! ¡Llévaselas a mamayita! ¡Llévaselas! ¡Qué hermosa mamá! ¡Ay qué hermosa mamacita! ¡Dale mi besito! ¡Abrázala Chloe! ¡Dale un besito! ¡Dale mi besito mamá! ¡Un besito mamacita! ¡Ok, go home! ¡Hola! ¿Cómo estás corazón? ¿Cómo estás bien? ¡Vamos Chloe! ¡Vamos! ¡Mira! ¡Mira aquella niñita que dejé tan chiquita! ¡Ahora feliz! ¡Anda! ¡El amor de mis amores! ¡Porque el amor! ¡Gracias!